Las plantas, a diferencia de los animales, no pueden desplazarse para evitar las condiciones ambientales estresantes. De hecho, están completamente expuestas a los cambios en las condiciones ambientales que muchas veces derivan a condiciones perjudiciales para su crecimiento y para su distribución en el planeta. Por ello, a lo largo de la evolución han tenido que adquirir una serie de mecanismos de respuesta al estrés que les permite enfrentarse a estos cambios y sobrevivir. Estos mecanismos están fuertemente regulados por diferentes vías de transducción de la señal y por diferentes mecanismos, ya que es imprescindible, en primer lugar, que la respuesta iniciada por la planta sea la adecuada y la particular para cada una de las condiciones a las que se ve enfrentada. Además, tiene que estar muy bien modulado cuál es la intensidad y cuándo debe empezar esta respuesta para no agotar los recursos que tiene la planta para continuar su ciclo vital. En nuestro laboratorio estamos interesados en intentar aumentar nuestro conocimiento sobre estos mecanismos y identificar estos intermediarios. Pensamos que es interesante no solamente desde un punto de vista de ciencia básica, porque nos puede ayudar a entender cómo se regulan los procesos fisiológicos en las especies vegetales, sino que también tiene un gran interés desde el punto de vista biotecnológico, ya que nos permite obtener nuevas herramientas biotecnológicas con las que aumentar la tolerancia al estrés ambiental de cultivos. De hecho, este es un objetivo esencial para el futuro de la humanidad, ya que las condiciones ambientales van a cambiar de manera muy importante debido al cambio climático y van a cambiar a condiciones muy estresantes que van a limitar fuertemente la producción agrícola. En nuestro laboratorio estamos interesados en aumentar nuestro conocimiento sobre la regulación a nivel molecular, sobre todo, de la respuesta de las plantas a estreses como las temperaturas bajas, las altas concentraciones de sal en el suelo y la sequía. Como modelo experimental utilizamos la planta arabidesestaliana, que es la planta modelo por excelencia, y utilizamos diferentes aproximaciones, tanto a nivel genético, como bioquímico, genómico y también de biología celular. Gracias a esta aproximación, en los últimos años hemos podido descubrir que el metabolismo de mensajeros, por ejemplo, tiene un papel esencial en el control, en la determinación de la respuesta adecuada a diferentes estreses ambientales. De hecho, tanto el control de la maduración de los mensajeros como de su estabilidad tiene un papel principal para seleccionar las respuestas a diferentes estreses. Además, también hemos identificado diferentes reguladores positivos de la tolerancia al estrés ambiental, factores de transcripción y nuevos metabolitos en plantas, que se han revelado como herramientas muy poderosas para aumentar la tolerancia de cultivos al estrés ambiental.